Las personas que viven en la zona de influencia del proyecto vial se capacitan a través del programa Creer Colombia Odebrecht. Gina Millán es aspirante al cargo de auxiliar de tráfico y por eso cursó el módulo básico que se llevó a cabo en el corregimiento de San Pedro de la Paz. Ya aprendí en este curso muchas cosas referentes a la seguridad, enfermedades que no conocía, protección en cuanto al área de trabajo. No he trabajado en la empresa pero es algo que le enriquece mucho a uno como trabajador. Este módulo se desarrolla durante cuatro días y enseña a los aprendices temas de seguridad en el trabajo, salud y medio ambiente. Esta promoción es la promoción número 72 de acá de Santander, en el municipio de Cimitarra, en San Pedro de la Paz. Tenemos 14 personas, entre las cuales tenemos 13 hombres y una mujer. Los estudiantes resaltan los beneficios de realizar este proceso. Consol, de Ruta del Sol, es una de las empresas que promede y las personas que tienen capacidades las va ascendiendo. Porque vamos a aprender algo más, ya tenemos una certificación por parte del SENA para que no sirve para la hoja de vida. Consol ha realizado convenios con el SENA de Puerto Boyacá y La Dorada, Caldas, con el fin de trabajar de la mano en temas de certificación y contratación de mano de obra local. En Consol tenemos un convenio con el SENA y se obtienen dos certificados. El certificado que nosotros les damos acá en Consol, ya al finalizar el curso, y obtienen un certificado por el SENA. Y ese certificado sí les sirve a ellos para su va de vida a nivel nacional. Ya son 72 promociones que se capacitan en el departamento de Santander. Esta vez, el curso contó con la asistencia de 14 personas. Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. Rocío Bossi es una capataz de Consol que desde hace cuatro años ayuda a construir...